Amigo, sí que lo voy a tirar ahí a circuito, lo tira Me molaría ver uno de estos en persona Vamos pillando la curva, bueno, confiemos en esas ruedas delanteras, en los neumáticos Es que joder, tío Porsche tiene que hacer algo así nuevamente, tío Tiene que hacer algo así con esta caída, tío Y este ancho Bueno, mi gente, bienvenidos a otro vídeo de cochecitos en esta ocasión La verdad, tenemos aquí a un tal Jimmy Oaks, a Aeronomen O sea, yo al final, por los vídeos que me van saltando O sea, al final esto es como todo Veo vídeos de coches y me saltan vídeos de coches En esta ocasión pone, by far, o sea, de lejos La compra más loca de su vida He visto por ahí un poquito las lucecitas de un Porsche He visto en comentarios que era como un 964 Esto va a ser rollo como el culturismo Poco a poco voy a ir descubriendo a los creadores Viendo un poco cómo son Y cuál me gusta más que otro, la verdad Y sobre todo aprender, para luego yo también hacerlo en los vídeos que hago No estaba en realidad anticipando de filmar un vídeo como este En todo Estamos siempre mirando en qué es el próximo Milestone, ¿verdad? ¿Qué es el próximo carro que alcanzar? Esto jode, esto es yo creo que es el mayor de las verdades, ¿no? Como gente que nos gustan los coches es en plan Te compras uno y a la semana ya estás pensando en el siguiente, ¿no? La lista, por muchos, es tan larga Y creo que mi lista es demasiado grande Y hay algunas cartas que creo que todos lo vemos como casi criaturas mitológicas Esto ya es otro nivel, ¿eh? De meterse dentro del mundo de los cochecitos Es que claro, yo soy un entusias, pero no soy ni mucho menos Conozco tanto, ¿no? Claro, este coche que tiene que ser increíble, ¿no? La cosa es, ¿lo va a recoger realmente aquí? ¿O lo ha puesto aquí rollo... Para que quede épico Bueno, a ver, creo que el coche estuviese ahí Lo ha metido, tío No puede quedar tan épico, tronco Claro, es como si yo cojo y... Yo qué sé Me compro un Porsche Me voy ahí a mi pueblo Y le digo al que cuida las vacas Que me lo meta en su garaje Que voy a recogerlo ahí Buah, brutal, chaval Oh, oh, brother Es que esto es de lo que os hablo, tío Es que esto es que realmente te gusten los coches, tío Porque luego al final esto... No tanta gente lo va a saber apreciar O sea, no tanta gente lo va a ver y va a decir Oh, no, breques Oh, no, coño Qué locura, tío Demasiado, tío ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? O el tipo es muy grande O el coche realmente tampoco es... ¿No? Has abierto la puerta tú como... Está chiquito Ya, igualito que como se cierran las puertas a día de hoy ¿Cómo? Ah, hombre ¿De qué películas ha escapado esto? No, no, es que lo voy a mirar, tío Déjame un momento Claro, va a depender un poco del modelo, ¿no? Pero cuesta... 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 Sí Lo mismo me equivoco Claro, esto es lo que sepáis bien, lo mismo Pero esto pinta... Vale, pinta en torno a los 225.000 euros Pero la unidad suya... Bueno, yo creo que puede que sí Que sea de 200.000 a 300.000 Lo mismo, ¿no? Aquí hay uno de 600.000 Esto varía bastante, ladies and gentlemen Por lo que estoy viendo aquí en la página esta Aquí veis un poquito de price Por de 964 Claro, va a depender Pero es que es caro, ¿eh? Pero, ¡fuah! Lo, 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 lo que dice ¿Y ustedes no saben? Este es un 1990 9-11 Que se clasifica como un 964 Que es usualmente... Up here Esa es una gran cantidad de precios Esa es una... Esa es una... Esa es una... Pero, ¿cuánto? ¿Vienes, carnal? ¿Cuánto costó esa nave? To start off I have to say I probably bought The sh** 964 You could ever And I say that No, joder Es el peor, tío Ni de In despairingly way Because It's not It's not a bad car It is a driver's car I'm gonna say that Right off the roof It is beaten up It has been used It has been abused And we have a lot To talk about this thing It might look pretty damn good On camera But Vamos, que está partido El pobre, ¿no? Sí, ya vemos los secretos, ¿no? Vamos, que se lo ha traído De Japón A donde él vive A little bit over a year ago Right? The guy who originally bought it From the auction Didn't know where it went It just disappeared And he had to hunt the thing down And the funny and crazy thing is It ended up in Baltimore, Maryland Este coche tiene historia, ¿eh? Este coche es Que vamos Que te coges Y siéntate, carnal Que voy a contarte aquí Mis batallitas Que tengo Tengo un par Todo comienza en Japón Ah, pero que va con truquito Le han puesto un body kit Un poco más ancho, ¿no? Sí, porque tiene aquí Todo el Todo el tema, ¿no? ¿Realmente es así? ¿O? No, no Lo que hemos visto nosotros No es así Claro, es que con el A ver En persona I don't know, man Tengo mucho que aprender Poco a poco Con los vidritos Lo iré pillando Me convertiré en experto Algunos accidentes Pero esto se la O sea, vamos a ver Viene así el coche O sea, viene con Se lo pusieron a tornillo a ello ¿Tú ando de ese es auténtico o qué? A ver cómo va la movida A ver No sé si algún día conduciré yo Uno de estos ¿Cómo debería ser? ¿No? ¿Por qué no? ¿Un 90, tío? Hay un primer, tío ¿Cómo lo de las revoluciones Lo tiene un poco doblado, ¿no? O, bueno, amor O sea, sí, no lo tiene doblado, ¿no? No, hombre, lo que pasa es que Lo que pasa es que Tiene el uno un poquito así, ¿no? El uno va así No he visto, vamos No he visto a alguien Comprarse un coche Que realmente esté en plan A ver, es que no sé Realmente qué me he comprado Es decir Quitando la base Sí La verdad es que sí Con ese coche quiero un poquito Ya te digo Un poquito de yayo ¿Cómo dices, joven? No, I need a Porsche hat I'll leave in the car I'll put it on And when I drive this I'm James I'm not Jimmy James and my Porsche Porsche, Porsche Mira ahí La palanquita Para que se calle un poco ¿Para que se calle un poco? Sí, ¿verdad? En la mañana Hay que hacerlo así, ¿no? Es decir Si quieres Cerrar el escape un poco Al suelo Vale Hay que irse a las 7 de la mañana Para encender el coche En el vecindario Están intentando abrir el maletero, ¿no? Yo creo que el maletero es a puñetazo Ese maletero va a ver que meterse en faena Va a ver que pelearlo Va a ver que llamar a un par de amigos Para abrirlo Buscando en Google, ¿sabes? Y Google diciendo Buah, madre mía No me acuerdo Yo tampoco me acuerdo, tío Amigo, ahí Oh, my God A ver Ha tenido que llegar Father Ha llegado Father, tío Y además es que ha puesto la cara que tenía que poner No había otra cara, tío Era la de Tú sabes con quién Estás a la Y es que hay No, no, no fallo, tío Es mal que no tienes aquí Estamos perdidos la vida Ya empezaría a ser tu abuelo Es que no se te puede Te puede dejar ni un punto solo La verdad que parece una turbina, ¿eh? Tratando de entender Yo tampoco entiendo, así que A ver No sabe, ¿no? Si esta estracción 4 O atrás Trasera Vamos, que le va a tener que meter un poco de truco al coche, ¿no? En plan Alguna modificación Hay que ponerlo a punto Vale, pues no No tiene más A ver, voy a ver si ha hecho alguna actualización del coche Hace 7 días Creo que sí Ya que estoy Lo termino de ver, ¿no? Sobre todo para Para verlo un poquito más en acción Wow I now own this thing En un circuito, tú Mad, to be honest A ver si llamo yo mañana, tío Es mi last day We have to make sure this thing is good to go Porque once I leave This thing is getting put on a ship We're already pretty jacked up In the rear We got to raise the front Because I don't want that bumper ripped off It'll drive my GD-Porsa Lo va a tirar ahí a circuito Lo gira Vamos para allá You run, you run, right? And if the key's on the left You can just go like this You can just Just slurp You know, get it in there real Get it in there Yeah, there you go Get it in there Come on, James Someone made the comment in the last video That every Volkswagen kid Always ends up getting a Porsche Eventually That's like the next time Vamos, dale, dale caña, hombre It felt right It's gone up to the world So we have Really old Toyota tires How old? I don't know They're cracked everywhere So Let's see But it is a Porsche So it should handle good As long as the tires It's not fast But it's not supposed to be a fast engine It's supposed to be a fast chassis I'm convinced that the front tires Is going to go give out Nah, it's a Porsche We got this Let's get some pretty shots Because it's short of something It's a good Well, we believe in those front wheels That's the pneumatic wheels Because Well, as people have to hold The car The car It's not going to end ¿Its not going to end up We got this I took a 저희 Atras To Lo que pasa Que sí Que es cierto Que esto Si no Lo de atrás Queda Brutal La cosa Claro Es que yo Esto así Que queda Es que esto Esto no viene así ¿Verdad? Es que no lo sé A mi me queda Un poco ¿Sabes? No queda clean Brother A ver, queda clean. Oh vaya ese POV bueno. Encima con el asfalto un poco mojado, no? A ver, se la juega. Oh! Se parte tío. Oh man, esta cosa es genial. Es que a ver, no le ha hecho realmente ninguna revisión estamos hablando. Es decir, ahora mismo perfectamente podría ir acelerando y que un freno falle y el tipo tiene casi de venta, no? Y se parte. ¡Todos, todos! Otro versión. Oh my God, I can't wait to put good tires on this thing. Ya, esto en cuanto lo ponga realmente a punto va a ser eso ya, ahí sí que... Y ya estaría tío. Joder, yo es que tengo que ir a algún sitio para que... Aunque el mío es instalación 4 pero creo que lo puedo... Creo que con el... Con el RS en Sport, creo que hay más. Pero esto me gustaría intentarlo, tío. Oh, no, no. Es importante conocer los límites de tu coche. Oh man. Tienen un circuito. Preferiblemente. Porque si no vas a terminar visitando la parola esa que todos los días ves y... Si piensas algún día acabaré... El haber empotrado con ella. No, suena bien, ¿eh? No, suena bien, ¿eh? Yo lo estuve pensando para mañana si poner el POV así o en la cabeza realmente. A ver, en la cabeza creo que queda mejor porque al final es un poco más dinámico. Pero si está muy chulo, tío. ¿Qué pasa, tío? Me molaría ver uno de estos en persona. Es que joder, tío Porsche tiene que hacer algo así nuevamente, tío Tiene que hacer algo así Con esta caída, tío Y este ancho Tiene que hacer algo así Es demasiado O sea, está demasiado guapo Por la trasera La delantera sí que es cierto Que está muy chula Pero, bueno, es que también mola Pero sobre todo la trasera, tío La trasera me parece muy, muy Increíble, tío Que a día de hoy Esta, esta, esta cosa de aquí Está bastante más estilizada Porque es como Sabéis, es como más No es tan Cuadrado Y luego O sea Más aerodinámico a día ¿Qué pasó ahí? Y aparte que era mejor Se quedó 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 Pero podría hacer algo, tío Con una caída No puedo imaginar Por la delantera No puedo imaginar un Porsche en un donut Sabes, no creo que podría Ah, pero Que todavía no lo puede conducir por la calle Tum, allá Claro, no tiene matrícula ni nada Ni la ha matriculado Claro, pero eso se ha ido al circuito Qué curioso A ver cómo se lo deja Ahí está Esta es una onda, ¿no? Bueno, amigos Yo creo que ya está Absolutamente increíble Ya saben que si les gustan los videitos Se suscriben Dejan un like Y nos vemos Otro día más por aquí Por el canal Chao Chao